Precio lo mejor y que te quieran mucho, mucho más que yo Que te perdonen cada traición, cada traición, tal como lo hice yo Si quieres pásame su número y le marco Explicarle paso a paso como elevar tu pasión Si quieres déjame explicarle de qué forma acariciarte Si quieres déjame decirle al pendejo la forma correcta de hacerte el amor Bórrame tu número de mi iPhone No quiero estarte marcando, tú bien sabes cómo soy Solo deja que tus amigas me digan que de tu vida Y espero que te quede mucho, mucho más que yo